Buenas tardes amigos que nos acompañan esta tarde, por medio de los siguientes sitios ustedes pueden ver este evento. Página web arena.org.sv, Facebook Arena Oficial, Twitter arroba Arena Oficial y mis sitios personales en Facebook el tío José Velázquez y Twitter arroba José A. Velázquez M. Mi nombre es José Antonio Velázquez Montoya, soy salvadoreño por nacimiento, hijo de padres salvadoreños. Tengo 46 años de edad. Estudié en el Colegio Liceo Salvadoreño hasta noveno grado y después de eso me gradué en los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto terminé, por el gran amor que le tengo en mi país, regresé a estudiar la universidad en El Salvador y me gradué de la Universidad Albert Einstein como ingeniero civil. Desde antes de graduarme empecé a trabajar en varias empresas nacionales, primero en mi propia profesión como ingeniero civil y últimamente pues me he dedicado a proyectos de atracción de inversión extranjera, fomento las exportaciones y oportunidades comerciales, las cuales yo siento que son fundamentales para poder dar el progreso que nuestro querido país necesita. Estoy casado, tengo dos hijas y una de las motivaciones que a mí me lleva a ser candidato a diputado por San Salvador es precisamente el dar un mejor futuro para mis hijas y para todos ustedes, para sus hijos y para nuestras futuras generaciones. Yo nunca antes había participado en política ostentando un pueblo, perdón, un puesto de elección popular y lo que me motive en realidad es poder aportar con mi experiencia a través de mi trabajo, profesionalismo, honestidad, respeto a las leyes y respeto a Dios. En estos momentos voy a proceder con una presentación que tengo preparado del tema que voy a desarrollar para ustedes esta tarde. parte de la estructura de lo que yo pienso llevar a la asamblea legislativa son poder legislar para poder generar más empleos que es uno de los temas primordiales que nuestro país necesita. ¿Cómo podemos nosotros en realidad generar más empleos? Legislar para poder atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Yo pienso que el primer gran rubro en el que nosotros nos tenemos que enfocar es en la atracción, fomento y crecimiento de las inversiones nacionales que nosotros ya tenemos. Y luego pues también la inversión extranjera que es de suma importancia porque son aquellos generadores de capital que nos van a ayudar a nosotros muchísimo a poder tener más y mejores empleos. Abonado a esto también tenemos que trabajar en el fomento de las exportaciones y las oportunidades comerciales. Tenemos que aprovechar un gran elemento que nosotros tenemos que a mi forma de ver no lo hemos explotado en la forma que se debería de, que es el tratado de libre comercio que se ha firmado con los Estados Unidos de América, conocido como Carta de R. Este tratado de libre comercio en realidad es algo que funciona en ambos sentidos para poder fomentar lo que nosotros localmente producimos y que se necesita en Estados Unidos o en países con los que ellos también tienen tratados de libre comercio como es el NAFTA o el tratado con los países de Norteamérica como son México y Canadá y también que nosotros podamos importar y comercializar todas aquellas cosas que nosotros localmente no producimos o que conviene de alguna forma importar. Para poder generar mejores empleos y para poder generar empleo nosotros necesitamos enfocarnos y trabajar mucho en la parte de la educación. Nosotros sabemos y es una de las 15 propuestas que nosotros llevamos como partido que tenemos que elevar el presupuesto de la educación del 3.8% del PIB que es 791 millones de dólares hasta el 4.5% del PIB que son 974 millones. Este incremento en el presupuesto se debería de utilizar principalmente para la tecnología, para aprender otros idiomas y para capacitar a los docentes. Además nosotros debemos de asignar computadoras con acceso a internet dedicado de banda ancha en todas las escuelas y colegios lo cual es indispensable en este mundo globalizado. Sin esta gran herramienta, sin que nosotros conozcamos como se maneja esto, sin que nosotros conozcamos como se maneja una computadora adecuadamente ustedes y yo no pudiéramos estar en este momento comunicados. Por eso esto tiene una gran importancia. Cuando hablamos de un mundo globalizado eso significa que nosotros estamos en El Salvador pero podemos estar en cualquier momento en comunicación completa y constante con personas que estén en cualquier parte del mundo, ya sea para cuestiones familiares, personales pero también para negocios. El siguiente punto es tener una obligatoriedad de aprendizaje del idioma inglés. Esta es otra condición necesaria para los aspectos relacionados con la tecnología y comunicación con otras culturas. Sabemos que también para poder aprender paquetes de computación, para poder comunicarnos eficientemente y ver todos estos temas tecnológicos, la mayoría se manejan en inglés. Para mí, hablar inglés ya no es un lujo, es una necesidad y es una herramienta para que nosotros podamos tener mejores trabajos. Todos sabemos que aquí en el país se generó hace algunos años mucha inversión en la parte de call centers, centros de llamada que requieren que las personas que ahí trabajan manejen otro idioma, que en este caso es el inglés, para poder comunicarse ya sea como outsource, generar llamadas hacia afuera como también para poder tomar llamadas y atender personas que nos están llamando de otras partes del mundo. Para poder generar empleos tenemos que hablar de seguridad física y jurídica. Para mí estos temas son bien importantes porque cuando hablamos de seguridad y en los temas de las plataformas siempre hablamos de la seguridad física, lo cual es sumamente importante. Porque si no tenemos la seguridad física a nuestra integridad como personas, pues estamos en realidad con un gran déficit que nos puede llevar inclusive a salir de nuestra casa en la mañana y no regresar por causa de la inseguridad que tenemos. Pero hay otra seguridad de la cual no se habla mucho y conociendo el tema de atracción de inversiones les pudiera decir que es tanto o más importante que es la seguridad jurídica. Para eso nosotros tenemos para estos dos tipos de seguridades que hacer reformas legales para promover la seguridad ciudadana, tanto en los transportes, públicos, privados, las escuelas y en general. Para garantizar la seguridad jurídica necesitamos nosotros y mediante esta se deben de evitar cambios en las reglas del juego que desincentivan y alejan a los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿A qué me refiero con eso? A mí me gusta hablar con ejemplos y por ejemplo nosotros todos sabemos a los que nos gusta el fútbol que las reglas están claras y establecidas. Cada equipo juega con 11 jugadores, pero ¿qué pasa si de repente los dos equipos empiezan jugando con 11 jugadores y a medio partido le dicen a uno no? Tú tenés jugadores muy buenos, entonces te vamos a recortar y vas a jugar con 8 y el otro con 11 o que le incrementen el número de jugadores a los otros. A eso me refiero yo con que debemos de mantener las reglas del juego constantes, limpias, uniformes. Un ejemplo de esto, de cambio de reglas del juego y de una clara inseguridad jurídica es el tema de la reciente aprobación del paquete de impuestos que se hizo en la legislación pasada durante el mes de diciembre. Yo hablo mucho con personas que manejan inversiones nacionales y extranjeras y esto, aparte de desincentivarlos para que ellos sigan generando más empleo, generando más inversión, los motiva a que inclusive ellos consideren llevarse parte de esta inversión hacia otros países. Y cuando hablo de otros países pueden ser países de nuestra región que sí les prestan esta seguridad jurídica. Me refiero a Guatemala, me refiero a Honduras, me refiero a Nicaragua, que son países que tal vez pueden tener la misma inseguridad física que nosotros tenemos, pero sí les está proporcionando a los inversionistas una seguridad jurídica. Para generar empleos también, nosotros tenemos que incentivar a los inversionistas. ¿Cómo hacemos esto? A través de incentivos fiscales. Incentivos que van enfocados al pago de impuestos sobre la renta, al pago de impuestos al valor agregado, que es el IVA, y también de impuestos municipales. Y esto también ahí tenemos que nosotros trabajar de la mano como legisladores desde la Asamblea Legislativa con los gobiernos municipales, con los alcaldes y sus consejos municipales. Y el otro punto es también, que es una gran motivación para los inversionistas extranjeros, la libre repatriación de utilidades. Otro punto importantísimo es trabajar en una nueva ley de zonas francas, que sea competitiva y respete las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, o conocida también como OMC. ¿Por qué esto? Porque la actual ley de zonas francas y comercialización tiene caducidad en el año 2015. Necesitamos cambiar el esquema actual siempre que estemos enmarcados y enfocados en lo que la OMC manda y que nosotros empecemos a hacer estas negociaciones ahorita. Estamos en el año 2012, nos quedan tres años para que esa ley de zonas francas tenga su caducidad y tenemos que ya tener preparado y aprobado una nueva ley que nos ayude en estos temas. Otro punto de extrema importancia es que necesitamos reducir la burocratización de los trámites para disminuir los tiempos de instalación, inicio de operaciones y trámites normales de una empresa. A lo que yo me refiero con eso es que ahorita, si yo vengo como un inversionista, si a los inversionistas nacionales que conocemos la burocracia y los tiempos que nos tardan, nos desincentiva ver que cada vez que llegamos nos atrasan los procedimientos, nos piden más requisitos, si llevamos todos los requisitos muchas veces se inventan algo más para retrasar los procedimientos. Imagínense cómo se sentirán los inversionistas extranjeros que están por lo general acostumbrados a que los trámites en sus países son trámites lentos, perdón, que son trámites rápidos y que por eso ellos pueden generar y empezar a operar con la prontitud que necesitan. Recordémonos que nuestro tiempo es oro y nuestro tiempo es dinero. Y un inversionista desde el momento en que viene necesita que su dinero empiece a producir. Y si nosotros le estamos alargando la parte de los trámites, desincentiva, también nos puede crear una inseguridad porque están pensando que lo que se está haciendo es una negociación debajo de la mesa y que no agiliza lo que nosotros necesitaríamos. La otra parte de la que yo estaba hablando, ya hablamos de la parte de la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeros, es el fomento de las exportaciones y las oportunidades comerciales principalmente sacando el mayor provecho al tratado libre comercio con los Estados Unidos conocido como casa de R. Nosotros tenemos muchos productos no tradicionales, tenemos muchos productos nostálgicos que nosotros podemos exportar hacia Estados Unidos y hacia otros países y que no estamos aprovechando al 100%. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios locales no tienen esos incentivos, no tienen los financiamientos o no tienen la motivación para poder hacer eso. Entonces tenemos que fomentar porque si nosotros hablamos de un tratado libre comercio casi siempre pensamos ¿qué vamos a poder importar nosotros de otros países que no los tenemos aquí y que no vamos a pagar impuestos sobre ellos? Y es un punto válido porque también nos puede abaratar las cosas y no solo abaratar sino que nos pone en una libre competencia que en realidad se traduce en un beneficio para los consumidores porque nos da más opciones para que nosotros podamos decidir entre lo que nosotros vamos a adquirir. Pero más importante que eso es poder fomentar las exportaciones y el fomento de las exportaciones sabemos que nos va a generar a nosotros también ingresos localmente para poder generar más inversiones y por ende poder tener más trabajo. Tenemos que trabajar también en una ley de asocios públicos privados. Esto probablemente yo no soy la única persona que ha estado aquí enfrente de ustedes que han oído que lo menciona. De lo que esto se trata es que nosotros tenemos muchas inversiones nacionales, locales, como es el caso del puerto de la Unión que actualmente no está funcionando y no está operando como debería de. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no lo puede manejar per se y tampoco tal vez un inversionista extranjero lo va a querer o lo va a poder manejar por sí solo. Entonces tiene que haber una ley que fomente los asocios públicos privados. Tiene que haber un matrimonio, una relación entre los públicos, los privados para poder llevar a cabo estas gestiones que son también para beneficio del país. Otro punto que es de extrema importancia es tenemos que trabajar y tenemos las entidades para poder hacerlo, para tener una buena relación con gremiales que promueven la instalación de empresas en el extranjero. Estoy hablando de gremiales en el extranjero que promueven que sus empresas vengan a invertir a nuestros países. Primero yo que fuera El Salvador. Aquí estoy hablando de gremiales como son la Asociación Americana del Calzado del Vestuario, conocida como AAFA, que es una gremial que se maneja haciendo un cabildeo muy grande en Washington D.C. para poder generar este tipo de inversiones en el extranjero. Y también la Asociación Americana de Productores del Vestuario, conocida como AAPM, que también es una empresa que trabaja mucho a través de redes, redes sociales como la que nosotros ahora compartimos, para poder generar relaciones entre los inversionistas, los compradores, los productores y de esa forma poder generar mejores inversiones. Yo tuve la oportunidad, nada menos el día de ayer, de estar reunido con una de estas dos gremiales. Invitamos a unas personas que vinieran, que fueron los directores del AAPM y estuvimos en discusiones, todo el día de ayer, para poder llegar a algunos acuerdos que primero Dios, en nuestro próximo periodo, los podamos llevar a cabo. El último punto que yo quería tratar, porque siento que es de extrema importancia en este momento, y del cual probablemente muchos de ustedes tienen preguntas, es ¿cómo vamos a votar en estas elecciones? Amigos, ARENA, como ustedes bien lo saben, está promoviendo la votación por persona, lo que también se reconoce como la votación por cara. El 2011 nos dejó en materia de democracia una gran herencia, que es la conquista del voto por persona. Hagamos uso de esta oportunidad de poder elegir, no votar, sino que elegir a los diputados que queremos que nos representen dignamente con su trabajo, capacidad, honestidad y transparencia. Me gustaría hablar con otro ejemplo que les dije antes que me gustaba utilizar. El otro día yo estaba hablando con alguien y me dijo, yo no me voy a complicar, yo quiero votar por bandera. Yo le hice una pregunta, le dije, ¿usted se quiere tomar una gaseosa? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿y le voy a dar para que se tome una uva? Y me dijo, no, a mí me gustaría tomarme una Coca-Cola. Entonces le dije, no pida un diputado, pida su diputado, porque si usted pide una gaseosa, usted está dejando que alguien más decida por usted cuál es la gaseosa que a usted le van a dar. Si usted solo pide un diputado, marcando por la bandera, usted está dejando que alguien más decida por usted quién va a ser el diputado que usted va a tener. ¿Por qué es esto? Porque recordémonos que cuando nosotros vamos a votar y la mayoría de gente que queremos tener un cambio, un verdadero cambio, vamos a votar por persona. Estos votos por persona son los que en realidad van a definir quiénes son nuestros diputados y quiero invitarlos a ustedes a que sean parte de este verdadero cambio decidiendo quiénes quieren ustedes que sean. Hoy, tú tienes la oportunidad de elegir. Yo soy uno de los diputados nuevos, de esas caras nuevas que ustedes pidieron. Estoy en la casilla número 23, soy el penúltimo y te pido tu apoyo para poder estar en la Asamblea Legislativa con ustedes. Muchas gracias y vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta. Norma dice, ¿Cómo piensa atraer inversión si el gobierno de Funes siempre está en el poder y es él el que avienta la inversión? Gracias Norma, la verdad es que es una buena pregunta y tiene usted toda la razón. Es el gobierno de nuestro actual presidente Funes quien maneja la parte de las inversiones extranjeras a través de Proeza, que es la Agencia Promotora de Inversiones en El Salvador. Esta Agencia Promotora de Inversiones en El Salvador es la que debería de estar trabajando para poder generar y atraer todas estas inversiones, pero nosotros sí como legisladores podemos trabajar en leyes para poder guiar a esta entidad, por ejemplo, a que fomente y atraiga las inversiones. La segunda pregunta es de Gerardo. Dice, ¿Ha hecho usted contactos en otros países para que estos inviertan en nuestro país? Anoche escuchaba a Ana Vilma en la tele y decía que éramos el último país en Latinoamérica en inversión. Pues sí Gerardo, fíjate que precisamente yo tuve la oportunidad, es cierto, yo he oído a Ana Vilma de Escobar, quien conoce mucho este tema de atracción de inversiones, por haber sido ella la presidenta de Proeza, la entidad que yo mencioné antes, y es cierto el dato que ella está diciendo. En la región centroamericana y en muchos nosotros estamos ranqueados como el último en la parte de atracción de inversiones, pero yo sí en carácter personal he hecho estos contactos. Comenté antes que yo estuve el día de ayer reunido todo el día con la Asociación Americana de Productores de Vestuario, estuve reunido con los principales directores de esta asociación y también estuve reunido con inversionistas extranjeros y nacionales que son también parte de esta gremial y estuvimos discutiendo las opciones de cómo poder atraer más inversiones a El Salvador. Y tenemos claro, muchos de ellos me lo externaron, que lo primero que ellos necesitaban es que nosotros tuviéramos un cambio en la Asamblea Legislativa para poder tener leyes que en realidad favorezcan y les den a ellos la seguridad jurídica de que no se les va a estar moviendo el tapete y cambiando las reglas del juego. La siguiente pregunta es de Otilia. Dice, ¿cuál es su principal fortaleza como candidato? Yo quiero ser bien sincero con ustedes. Mi principal fortaleza como candidato es, soy un profesional, responsable, trabajador, creyente de Dios y de las leyes y que soy una persona honesta, intachable y eso es lo que yo quiero llevar a la Asamblea Legislativa. Quiero llevar esa honestidad porque yo creo que nosotros tenemos que dignificar el cargo de diputado, hacerlo honorable y proyectarlo a través de nuestra honestidad, transparencia, trabajo duro, porque como decimos en ARENA, somos gente de trabajo al servicio de todos ustedes. Eduardo dice, ¿tendría que empezar por los inversores nacionales? ¿Qué les ha propuesto a ellos para ser atractivos en invertir? Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, de que nosotros tenemos que empezar a trabajar con los inversionistas nacionales. Y de nuevo, les digo a ustedes y te digo a ti, Eduardo, que la forma más fácil de fomentar que los inversionistas nacionales en realidad se decidan para invertir más, para ampliar y expandir sus operaciones, es proveerles de la seguridad jurídica que ellos necesitan. Si nosotros no hacemos eso, y con temas como los que hicieron ahorita, de mover las reglas del juego, incrementando los impuestos que dicen que no va a afectar a la población en diciembre, eso es el mayor obstáculo que los inversionistas nacionales también tienen para invertir más en nuestro país. Luisa dice, yo lo conocí el fin de semana, quiero saber qué ha significado el votar por caras y no por bandera. Ahora los candidatos se han tomado más el trabajo de a pie. ¿Cree que ha mejorado la campaña haciendo esto? Luisa, definitivamente. Yo he andado en muchos lugares y me alegró mucho pues haberla conocido en estas caminatas, en estas visitas que nosotros hemos hecho. Yo sí creo que la campaña ha cambiado y ha cambiado para mejorar. Porque ahora sí ustedes como ciudadanos tienen un contacto directo con nosotros como candidatos. Y de aquí en adelante, con este ejercicio democrático de la votación por persona, ustedes van a ver que sus candidatos se van a desempeñar mejor, con más honestidad, con mejor trabajo en la asamblea, porque saben que dentro de tres años nosotros vamos a tener que darles la cara a ustedes para decirles, esto fue lo que hice por ti, esto fue lo que hice por mi país y esto es lo que voy a seguir haciendo. Pero no nos vamos a esperar hasta que pasen esos tres años, sino que así como nosotros nos hemos conocido persona a persona, cara a cara, y que ustedes me van a favorecer con su voto, yo tengo la obligación de tener una administración, una oficina de puertas abiertas en la asamblea para poder recibirlos a ustedes, poder escuchar sus peticiones y poder dialogar y poder llevar estas peticiones que ustedes van a tener a las instancias que corresponden. Recordémonos que nosotros como diputados vamos a ser legisladores, parte de un equipo legislativo y que vamos a trabajar con nuestros hermanos, tanto de nuestro partido de arena como de otros partidos. No somos en este momento candidatos a presidente, ni somos candidatos a alcaldes para poder comprometernos con puntos que le corresponden exclusivamente a las municipalidades o al ejecutivo. Pero sí nos podemos comprometer con ustedes a tener esta apertura y esta transparencia para que ustedes nos comuniquen sus necesidades. Cintia dice, señor Velázquez, ¿qué opina de la competencia entre ustedes mismos, los candidatos del mismo partido? En varios sitios se han dado ciertos problemas. Cintia, yo creo que si nosotros estamos en una libre democracia, definitivamente sí existe, yo no diría una competencia, sino que una oferta amplia de candidatos, que somos los candidatos del mismo partido que estamos todos. En el caso mío en San Salvador, yo soy el número 23 y yo estoy luchando por una curul entre los 24 candidatos que estamos ahí peleando por eso. Pero no lo estamos tomando en realidad como algo que nos lleva a nosotros a un conflicto. Yo en realidad lo he visto como algo muy bueno, muy positivo, al ver que se ha desatado, se ha despertado una creatividad para ver cómo cada quien enamora a sus votantes y cómo cada quien atrae los votos. Y lejos de ser un conflicto, pues yo lo veo como algo que ha sido un ejercicio democrático muy lindo y que nos va a llevar a tener muy buenos resultados. Inclusive hemos hablado entre todos, quisiéramos que todos los 24 candidatos de ARENA fuéramos los que ocupáramos estas curules. Sabemos que no va a ser así y todos juntos vamos a celebrar como un equipo los triunfos porque cada quien ha hecho parte de su trabajo para que ustedes tengan más diputados de ARENA que es lo que el país se merece. Roberto dice, ¿me puede explicar cómo va a ser el escrutinio en votos? Para que las comprenda bien, los números, las fechas para los resultados, etc. Roberto, una excelente pregunta. Yo creo que este es un tema que me gustaría explicar bien claro cómo va a funcionar. Cada partido político, en este caso voy a hablar de nuestro partido ARENA, va a recibir un voto por cualquier voto que ustedes le den, ya sea a la bandera de ARENA o a cada uno de los candidatos que aparecemos en la papeleta para el caso de San Salvador. Si ustedes hacen una marca sobre la bandera de ARENA, el partido está recibiendo un voto. Si ustedes hacen una marca sobre mi persona, sobre la casilla 23, el partido está recibiendo un voto. Si ustedes hacen una marca sobre varias de las caras que aparecen en la papeleta, el partido está recibiendo un voto. Al final de la elección, al final del escrutinio, se va a hacer un conteo para ver cuántos votos recibió el partido ARENA en San Salvador. Sabemos que el cociente para tener un diputado por San Salvador anda por los 26 mil votos. Significa que si nosotros tenemos 260 mil votos, para explicar más fácil el ejercicio, nosotros tenemos derecho a 10 diputados. Viene el segundo escrutinio. El segundo escrutinio dice, ¿quiénes van a ser los 10 diputados por San Salvador? Es una cuestión bien sencilla. Los más votados. Aquellos que ustedes y el resto de la población hayan favorecido, marcando sobre las caras de cada uno de ellos. Esto es bien parecido para que ustedes lo entiendan más fácil y es más sencillo de lo que parece. Como aquel tema de las listas de las reinas, se recuerdan en los colegios, que llegaban a la casa vendiendo números. La que ganaba no necesariamente era la más bonita. La que ganaba era la que más números vendía. Eso significa que aquellos diputados que tengan mayor cantidad de votos son los que van a pasar a formar parte de esta planilla y esas curules en la asamblea. ¿Cuántos votos va a tener cada diputado? Esa es una cuestión bien incierta. Yo les pudiera decir que en Honduras, que es un país que tiene años de estar con este ejercicio democrático de la votación por persona, aquellos que mayor cantidad de votos sacan andan entre los 12 y los 15 mil votos. Lo cual significa que nosotros como primer ejercicio democrático de esta forma en el país, quizás los que más votos saquen van a andar por ahí. Ojalá que más. Ojalá que todos tuviéramos la totalidad de los votos de ustedes. Pero sé que va a ser un tema bien interesante y que podemos estar platicando de eso tal vez un par de días después del cierre de la votación. El mismo día se van a hacer los escrutinios, pero van a haber que revisarse cuidadosamente todas las actas, principalmente por el voto por persona. La siguiente pregunta es de Fernando. Dice, ¿no has pensado en otros idiomas? Yo vivo en Francia y el inglés no es importante acá. Creo que se debe enseñar a los niños otros como francés, alemán y hasta chino, que es ahora el último idioma para hacer comercio. Fernando, tienes toda la razón. Yo creo que el inglés es lo que nosotros más conocemos. Yo en mi carácter personal a mí me gustan mucho los idiomas y he tenido pues la bendición de poder aprender algunos de ellos. Hablo español, hablo inglés, hablo italiano y hablo franceses en un 30-35%. Si a mí me tocara en realidad proponer un tercer idioma, aparte del español y el inglés, tal vez lo haría con el chino, el chino mandarín, porque sabemos de que es un idioma que en realidad tiene mucho ajo y para las relaciones comerciales, en el caso personal mío que he tenido mucha relación con empresas relacionadas con la industria de la confección y la maquila, les digo que si yo por ejemplo hablara mandarín tuviera muchísimas mejores oportunidades. El francés yo creo que es un buen idioma, pero no es un idioma que se use tanto universalmente, salvo por los temas diplomáticos que sabemos que el francés sí es el idioma oficial diplomático. Juan pregunta, ¿qué propuestas tiene usted para la educación para mejorarla a largo plazo? Bueno, pues anteriormente dije, Juan, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es aumentar el presupuesto que se dedica a la educación de un 3.8% a un 4.5%. Si nosotros no tenemos más presupuesto asignado, y esto va a ser presupuestos que se van a reorientar de otros fondos que nosotros estamos utilizando para la educación. Tenemos que definitivamente reorientar estos presupuestos e incrementarlos, como dije antes, para poder educar mejor a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores que también necesitan educarse, principalmente en los temas tecnológicos, los temas de idiomas y capacitación de los docentes para que puedan ser un efecto multiplicador de educador y de educadores. José pregunta, ¿por qué cree usted que los del Frente nunca hablan de ese tema? Solo de Alba Petróleos y Chávez hablan. En el tema de las inversiones, pues definitivamente José, yo me atrevería a decir que no hablan de esos temas porque no los conocen. No hablan de esos temas porque ellos no saben cómo hacerlo. No hablan de esos temas porque probablemente no tienen desarrollados las herramientas que ellos necesitarían para hablar con estos inversionistas extranjeros y atraerlos. Ellos, por el otro lado, sí se sienten muy cómodos hablando con sus contrapartes de Alba Petróleo, con los venezolanos, con los cubanos, pero ¿qué vamos a hablar de eso si todos sabemos que en Cuba no hay inversión, que Cuba vive una gran pobreza? Entonces ellos no lo hacen porque no se sienten cómodos haciéndolo. Nosotros, como gente de arena, como gente de trabajo, como gente capaz, capacitada y que hemos estudiado, sí les podemos decir que nos sentimos cómodos haciéndolo y por eso nosotros lo hacemos. Gustavo pregunta, ¿qué opina de las importaciones exageradas en vez de producir acá muchas cosas? Bueno, yo creería que este es un tema que va como una rueda de caballitos y dicen que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, el tema de las importaciones exageradas se da muchas veces porque nosotros no producimos localmente lo que necesitamos y no producimos localmente lo que necesitamos porque la gente no quiere invertir en el país. Entonces vamos a la rueda de caballitos. Necesitamos empezar a exportar para poder generar, pero para poder tener eso primero tenemos que generar la confianza a través de la seguridad jurídica para que la gente invierta, que podamos producir y de esa forma importar menos. Yo creo que detener las importaciones no se puede. No deben de ser exageradas, pero sí hay ciertos rubros en los cuales nosotros no podemos competir o no tenemos las industrias para esto. Pongo un ejemplo claro. Mucha de la industria de la confección y maquila se abastece de China y la razón principal no es porque China sea barato. En China han habido dos incrementos a la mano de obra últimamente y yo conozco ese tema a ciencia cierta. Tuvimos un incremento a la mano de obra el año 2009 y ahorita hubo otro en el 2010 y en el 2011 hubo otro. China ya no es barato. La única ventaja competitiva que China tiene y por lo cual debemos de seguir importando es porque tienen industrias que producen tela, hilos, botones y otros sabidos que se utilizan que nosotros aquí no lo tenemos. Tenemos que fomentar las importaciones de eso porque no lo tenemos y no nos podemos quedar atrás para seguir produciendo lo que necesitamos exportar. Leónel pregunta. Hola Don José. Mejor dígame José porque me gusta más que me llamen por mi nombre. Quiero saber qué piensa de que se vayan las maquilas a países que incluso han tenido gobiernos de corta izquierda como Nicaragua. ¿Qué me dice esto? Conozco de ese tema perfectamente y le voy a comentar. Me duele. Me duele en realidad ver que las maquilas se van para otros lugares y he visto cómo se han ido. Yo he participado en foros de inversión en Nicaragua. Yo conozco de una empresa en este momento que se iba a instalar aquí en El Salvador y que decidió instalarse en Guatemala a pesar de la inseguridad física que allá hay que es peor que la nuestra. La razón por la que lo hizo, inseguridad jurídica. Aquí me van a cambiar las reglas del juego. No estoy de acuerdo que las maquilas se vayan, pero se están yendo. Nicaragua que es un gobierno de corta izquierda, el presidente Ortega, acaba de asumir ahorita en enero, el día 10 de enero él asumió por su segundo periodo como presidente. Y a pesar de ser un gobierno de izquierda, ellos han asumido un rol bien protagónico con la empresa privada y han fomentado las inversiones. Entonces lo que nosotros necesitamos tener es no un gobierno de izquierda o de derecha, lo que nosotros necesitamos tener es un gobierno que entienda cómo se deben de manejar las empresas, cómo se deben de manejar los inversionistas y cómo poder fomentar para que esas empresas lejos de irse. Porque hay muchas ahorita que a través de la raíz del incremento de impuestos que hubo en diciembre aquí con esa ley que aprobó el presidente Funes con toda la fracción, menos la nuestra de arena, están evaluando irse para Nicaragua, para Guatemala o para Honduras. Noelia pregunta, ¿qué ha aprendido en sus giras? ¿Qué le dice el pueblo? José, me gusta cómo habla, tiene mi voto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me gustaría tener su voto y el de muchos salvadoreños más. ¿Qué ha aprendido en mis giras? Yo le voy a decir una cosa, yo soy una persona que a mí en realidad siento que uno saca y gana muchísimo más de dar que de recibir. Yo ahorita me he dedicado a dar, a escuchar a la gente y a ver cuáles son las necesidades que tienen. Inclusive yo me he comprometido con muchas poblaciones y con muchos municipios que aunque yo no fuera diputado de la Asamblea voy a seguir gestionando y voy a seguir luchando para que se les cumplan a través de los gobiernos municipales y de los diputados que estén en la Asamblea, muchas de las necesidades que la gente tiene. He aprendido muchísimo, me enriquece a mí muchísimo oír a la gente, pero lo que yo más he aprendido en esta cira, le voy a decir, es que las encuestas que ustedes ven en los periódicos, las encuestas que ustedes ven en los medios se quedan chiquitas para lo que va a pasar aquí el 11 de marzo. La gente tiene un descontento total con el actual gobierno del FMLN y lo va a castigar con su voto. ¿Por qué? Porque le hicieron promesas que no le pudieron cumplir. Promesas que nosotros, como gobierno de arena, sí le vamos a cumplir y vamos a trabajar durísimo para que en estas elecciones nosotros tengamos la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, la mayor cantidad de gobiernos municipales y vamos forjando ese triunfo hacia las elecciones del 2014 donde vamos definitivamente a recuperar el Ejecutivo y vamos a tener de nuevo un presidente de arena. Esta era la última pregunta que teníamos, les agradezco infinitamente que me hayan escuchado por este tiempo, lo he disfrutado mucho, espero que me inviten pronto de nuevo y espero también poder conocerlos a todos ustedes personalmente. En estos sitios ustedes van a poder ver la grabación de este evento. Los sitios web www.arena.org.sv, en Facebook Arena Oficial, en Twitter arroba Arena Oficial y también mis sitios personales en Facebook El Tío José Velázquez y en Twitter arroba José A. Velázquez M. Muchas gracias a todos, bendiciones y un gran abrazo.